Hay un manuial de vidas, no lejos de aquí, detrás de esos ódidos peñazos Sus aguas serán limpias, tan dulces y frescas, que si de ellas bebieres tu sed saciarás Tú te puedes abrir el camino, montañas mover, acepte a ese mar y al llegar Renueva tus inquietos y tu disposición, despiértate tú que duermes Levántate de los muertos y la luz de Cristo te alumbrará No sueñes más No sueñes más Despierta ya No sueñes más No sueñes más, despierta ya Salve tu letalgo a la luz de la realidad, sin interrupción, una tras otra las horas se van Y se desvanecerá Y se desvanece, como será No sueñes más No sueñes más No sueñes más No sueñes más No sueñes más, despierta ya No sueñes más 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 Despierta ya No sueñes más Crecita ya No sueñes más No sueñes más Y la luz de Cristo te alumbrará Gracias por ver el video. No sueñes más, despierta ya. Despierta ya. No sueñes más, despierta ya. Sal de tu eterno a la luz de la realidad. Sin intención, una tras otra las horas se van y se desvanece como se van. Para correr la gran carrera hasta el final, hay que descogerse de todo peso y del temor. Puestos los ojos y pensamientos son Jesús. En nuestra pelafón, consumador. No sueñes más, despierta ya. Sal de tu letargo a la luz de la realidad. Sin interrupción, una tras otra las horas se van y se desvanece como se van. Sin interrupción, una tras otra las horas se van y se desvanece como se van y se desvanece como se van. Sin interrupción, una tras otra las horas se van y se desvanece como se van.